La Iglesia de Santiago en La Coruña La Iglesia de Santiago está situada en el casco antiguo de La Coruña. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1972. Construida en la segunda mitad del siglo XII, ha tenido posteriores reformas. Es una iglesia de estilo románico. En la fachada occidental se encuentra la portada, formada por arcos apuntados y con una imagen de Santiago a caballo en el tímpano. En la parte superior se encuentra un rosetón y los muros laterales se articulan mediante contrafuerte y dos portadas formadas por arcos de medio punto. La Iglesia de Santiago en La Coruña 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 Gracias por ver el video.